Para cantar un corrido tiene que haber una historia Este que voy a cantarles se me grabó en la memoria Es de un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Conocido es por Santana, su historia es verdadera Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos, para llenar su cartera Los corridos son pa' todos, no se ocupa ser valiente Su orgullo es ser calentano, nacido en tierra caliente Por Michoacán y Guerrero, lo aprecia toda la gente Ciranda hoy con Burindio, de Huétamo, Altamirano Lo conocen donde quiera, a todos brinda su mano Por todas las rancherías, lo estiman como paisano Bandas y grupos norteños, le cantan por donde quiera Puros corridos pesados y también la traicionera Le gusta gozar la vida y la vive a su manera Ya con esta me despido, sin ofender al presente Es muy amigo Santana, en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Ya no quiero esta vida contigo Mi paciencia ya se ha terminado Me cansé de escuchar tus reproches Que te vas y te vas de mi lado Por mi puedes hacer lo que quieras Tu lugar siempre será ocupado Me cansé de entregártelo todo Más de plano no tienes conciencia Te dedicas a estarme gritando Y no piensas en las consecuencias Es verdad que estoy enamorado Pero se me acabó la paciencia Hoy comprendo lo dijo mi abuelo Te casaste con el enemigo En verdad tenía razón el viejo Esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua Que al perderte ya estoy decidido Ese trono que tienes conmigo Más de una quisiera tenerlos Si te aguanto es nomás por mis hijos Más no pienses que soy muy perfecto Yo pensé que algún día cambiarías Pero ya me cansaron tus juegos Hoy comprendo lo dijo mi abuelo Te casaste con el enemigo En verdad tenía razón el viejo Esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua Que al perderte ya estoy decidido ¡Ay qué bonito es estar entre mis hijos! Hay gente Tomar cerveza y ponernos a cantar Aquí hasta el aire se respira diferente Lindo tierra caliente Jamás te de olvidar ¡Ay qué bonito es el canto de los grillos! Con las estrellas la luna a contemplar Una bohemia con todos mis amigos Lindo pueblo querido Jamás sabrá otro igual Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo lo vengo a visitar Y va especialmente para ti Arroyo Grande Con ojo para Rey Díaz Y puro costeño Como olvidar esas tardes en el campo Junto a mi padre haciendo mi labor Comer frijoles abajo de un buen árbol Los pájaros cantando No hay comparación En mi pueblito En mi pueblito están todos mis recuerdos Y en cada piedra mi infancia se quedó Como quisiera retroceder el tiempo Esos bellos momentos los llevo en mi corazón Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo lo vengo a visitar Un gran hombre no se califica Ni por su dinero ni por su estatura El corrido que van a escuchar Es para un general hombre de gran altura Al señor se le cocina aparte Un hombre importante y una gran figura Me ha tocado gozar de lo bueno También de lo malo Mas no se ha doblado Siempre firme con nervios de acero Todo un caballero pues ya se ha graduado Guerrerense de tierra caliente De sangre valiente ya está comprobado El respeto lo tiene ganado Aunque el hombre se encuentre cerrado Se le extraña entre sus amistades Ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido También su corrido ya todos lo saben El de las botas de cocodrilo Y a su apellido le dicen chavales Y se les concedió a los gabachos Los gobiernos tan gatos ya estarán contentos Nada más le recuerdo una cosa No canten victoria porque no está muerto Aunque hoy se encuentra detenido Cuando el gallo es mío no importa el terreno Ahora sí leyes americanas Tienen a un pez grande que les dio batalla Esta vez le ha fallado la suerte Pero el hombre es fuerte Le sobran agallas Esos hombres sí son los que valen Y así es chaguales se mueren las rayas Sus hermanos lo están esperando Pa' seguir pisteando como antes lo hacía Cuando festejaba su cumpleaños Tocaba a costeños la banda seguía Todo el whisky y coñac regalado Con toda su gente él se amanecía El respeto lo tiene ganado Aunque el hombre se encuentra cerrado Se le extraña entre sus amistades Ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido También su corrido ya todos lo saben El de las motas de cocodrilo Y a su apellido le dicen chaguales Para hacerle honor al niño Voy a cantar su corrido Por su persona y grandeza Es de los hombres que admiro Gracias a su inteligencia Su nivel mucho ha subido Entre lujos y mujeres Y billetes pa' rolar Purina cuenta conmigo La pobreza quedó atrás Por lo nejo del colmillo Y a gallas pa' trabajar Aunque no todo era gloria Porque el niño fue muy pobre Pero por su trayectoria Nunca se le ha visto el cobre Por eso es el elegido Aunque a muchos les estorbe Apreciado por los grandes Del negocio el consentido Le apodan el niño de oro Por valioso y efectivo Gallo, dinero y mujeres Son los vicios que ha tenido Al salir de la miseria Superarse fue su sueño Rayando goma en la sierra Empezó desde pequeño Aprendió bien en la escuela Se ha convertido en un genio Solamente dice el niño Un saludo en especial Purina cuenta conmigo Mil gracias por tu lealdad Y que mi hijo el junior sepa Que nunca lo he de olvidar Los jefes del contrabando Por algo se glorifica Para llegar a ese rango No cualquiera califica Cuando se empieza de abajo Ser grande se necesita Y ahí te voy chaparrita Porque soy como soy Y sin razón me desprecias Porque vivo entre gente Que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja Como otros te cantan Ni me dejas gritar Que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me están derrotando Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Y puro costeño Y nos chingao Y nos chingao De que tu amor Se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas Y si piensas Mandarme una carta Mejor ni la escribas Es que Dios corazón Te lo exijo Mirando a tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Y si ya no hay amor 50 cartuchos traigo Mi cuerno al lado derecho Los quiero pa' mis rivales Y el último es pa' tu pecho Con una me pagas Todas las jugadas Que me has hecho Será el último cartucho Será el último cartucho Con cuatro rayas marcadas Primera raya mis penas Segunda la que he llorado Con la tercera y la cuarta Te rezo El primer rosario No le temo a nada A nadie Ni a nada Sientas bien cobarde A ver si ahora es todo Y esta vida de antes Que tanto cuidaba Ahora la desprecio Y desprecio tu amor Me gusta tirarle al viento Me gusta tirarle al viento Me gusta blanquear las nubes Y hay tema cuatro balazos Nomás pa' que no lo dudes Te voy a dar tiempo Te voy a dar tiempo el tiempo Pa' ver Que tan alto subes No le temo a nada A nadie Ni a nada Sientas bien cobarde A ver si ahora es todo Y esta vida de antes Que tanto cuidaba Ahora la desprecio Y desprecio tu amor Paloma ¿Qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma Piquito de oro Chiquitita Música Que ganas de darte un beso De mucho amor Música Decirte cosas bonitas Junto al oído Música Y hacer que te de brinquitos El corazón Música Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Música Y luego entregarnos juntos A nuestro amor Música Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor Música En este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Y un saludo Para el señor Dioses Romero Y familia De Cirándaro Guerrero Música Paloma ¿Qué andas haciendo tan solitita? Música Si quieres Ven haz tu nido En mi corazón Música Y deja Que el mundo Rueda Y siga Su marcha Música Y al viento Gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor Música En este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Música Tú me juraste mil veces Que me querías Y sin pensarlo Te entregué mi corazón Sentí quererte Como a nadie En esta vida Jamás pensé Que me pagaras Con traición Música Yo nunca lloro Y hoy no sé Cómo aguantarme Estoy pagando Aquel error Que cometí Si yo teniendo Una mujer Y que me adoraba Que vine a hacer Enamorarme Yo de ti Música No sé por qué Me enloquecí Tanto contigo Si antes de ti Muchas mujeres Estuve yo Hoy la experiencia A mí de nada Me ha servido Serás por siempre Dueña de mi corazón Música No te importó Lo que pasara Con mi vida Después de tanto Tanto amor Y que yo te di Y esa criatura Que nada Tiene la culpa Me parte el alma Que la alejaste De mi No sé por qué Me enloquecí Tanto contigo Si antes de ti Muchas mujeres Estuve yo Hoy la experiencia A mí de nada Me ha servido Serás por siempre Dueña de mi corazón Ojo Dice y Que nada No sé por qué No sé por qué initiate En mis brazos te sentiste pobre, aunque en ellos te hiciste mujer Y te fuiste a buscar otros brazos, ambiciosa de plata y placer Y hoy que ves que sin mi no eres nada, me suplicas que quieres volver No lo niego, te sigo queriendo, aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo, no te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas, saboreando las mieles ajenas Puedes irte mujer y tienes que irte, o si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste, en las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres, pero ya no serás mi mujer No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena, aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas, saboreando las mieles ajenas Puedes irte mujer y tienes que irte, o si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste, en las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres, pero ya no serás mi mujer Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida, algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida, algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo soy ese hombre de quien tanto se habla Quien tengo a la escuela por buscar trabajo Como un campesino cultive las tierras Pero el pues echarla a su precio era bajo Pero ni un amigo me ofreció riquezas Y le entré de lleno al negocio del narco Comenzé vendiendo pedazos y kilos Y al paso del tiempo logré un gran imperio Quien iba a decir que un triste campesino Yo te llevaba a caso y gasté el dinero Ahora me la paso alegre y bien vestido Gracias a mis huevos tengo lo que quiero Ahora soy de parranda y me gusta la banda Bailo unos caballos y traer buenos carros También siempre conmigo un sacudazanda Juego baraja y también juego gallos Y si de mujeres ahorita se habla De las más bonitas soy su enamorado Y puro pa' arriba Nada pa' abajo con pa' Richard Quien en esta vida persevera alcanza Cuando yo era niño soñé con riquezas Sé que no soy pobre tampoco soy rico Y jalar la banda eso nunca me pesa Y si alguien de ustedes pregunta mi nombre Soy el compa Richard y allá de la mesa Ahora soy de parranda y me gusta la banda Bailo unos caballos y traer buenos carros También siempre conmigo un sacudazanda Juego baraja y también juego gallos Y si de mujeres ahorita se habla De las más bonitas soy su enamorado No pienso más en ti Porque sé que perdí Con dos cartas marcadas Una marcaste tú Otra marcó el amor Que me hizo esta jugada Pero las pagarás Porque aún te encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Eso cosecharás Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Pero te equivocaste Porque realmente a mí Eso cosecharás Eso cosecharás Eso cosecharás Nació en la amargura Nació en tierras mexiquenses Nació en tierras mexiquenses En Cuatepeque Es nacido De conocida familia Trabajador y amigo Nació en tierras mexicanos Nombre de Pires Aurelio Nombre de Pires Aurelio Y Carvajal su apellido Este niño Este niño siempre tuvo Muy claros sus objetivos Fue el superar la pobreza Y demostrarse a sí mismo Que nació para ser grande Mi Dios se lo ha permitido Para ello tuvo que irse A los Estados Unidos Con bendición de sus padres Abandonó a su pueblito El sacrificio que hizo En resultados se han visto Y Linoises es el Estado Testigo de lo que digo Montegüeyo ha prosperado Todo pensando en sus hijos Dándoles un buen ejemplo Con humildad y cariño Y hasta Chicano nos vamos Con Pita Rafa Carvajal Ahí le encargo al joven Omar Y puro Estado de México Mi raza El joven Omar Su hijo Ha sido su gran amigo Muy pendiente a sus estudios Cumpliendo como un buen hijo Eso güeyo lo agradece Dando todo por sus hijos Ahora goza de la vida Y también de su familia Le gusta escuchar la banda Tomando whisky o tequila Él dice toquenme banda Ahora que yo estoy con vida Vámonos para mi tierra Quiero escuchar Quiero escuchar mis corridos Ese patrón de patrones Que quiero echarme un buen grito Y brindar con el amigo Que me compuso el corrido Música Música A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta chiquitita ya no duerma Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Y bonito bonito costeño Despierta chiquitita ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Música 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 Música